Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Mist of Pandaria Beta. Estoy con mi recientemente importado Ylander, un paladín de reprensión nivel 85. Y me hacen falta 10 millones de experiencia para subir el nivel 86. Es un poquito. Bueno, tengo todo esto lleno de mierda que tenía en el otro personaje. Lo acabo de trasladar. De hecho, voy a cronometrar este vídeo que no quiero que tarde demasiado. Vale. Tengo que restablecer todos los talentos. No soy reprensión. Ahora los talentos son muy cambiados. Aún estoy trabajando en la guía esa del paladín de reprensión. Espero sacarla pronto. Pero mientras tanto os enseño los talentos de este tío. Ahora, bueno, en Mist of Pandaria solo tendrás 3 talentos elegir cada cierta cantidad de niveles. Cada 15, creo. Lo que me ha sorprendido un poco, he estado mirando antes estos talentos, es que no me gustan muchos de ellos. Por ejemplo... Voy a usar este. Me apetece tener 10% de velocidad siempre. Luego, tienes que elegir entre el puño de justicia, el arrepentimiento y tus golpes de sentencia. Y ya no tu objetivo de duda era mordimiento que reduce su velocidad de momento. Esto supongo que es para PvP, pero yo me quiero coger arrepentimiento porque es muy útil en PvE. Vamos. Sanación desinteresada. Llama eterna. Protego el objetivo. Es que esto, por ejemplo, es solo de sanador. No sé por qué lo meten en reprensión. Tus sentencias con éxito reducen... Bla, 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 bla. Voy a usar esto, por ejemplo. Aprender. Mano de pureza. Clemencia. Creo que voy a coger esto. Lo siento por un comienzo tan lento, pero tengo que establecer mis talentos. Las facultades que... Bla, 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 bla. Tienes un acceso más frecuente a una de tus habilidades durante cólera vengativa. Martillo de cólera no tiene tiempo de reutilización. Esto es martillo de cólera. Vengador sagrado. Tus facultades que cuesten poder... Tres... ¡Uh! Tus facultades que cuesten poder sagrado generan tres cargas de poder sagrado durante... 15 segundos. Esto es algo como el... No. Una habilidad que tenía antes. Y no. No me acuerdo. Una habilidad que tenía antes. Tu próxima facultad de poder sagrado no consumirá poder sagrado y se lanzará como si hubiesen consumido tres cargas de poder sagrado. Es que las tres son útiles. No sé cuál coger. Ahí está. Por si acaso. Luego ya... Sí, eso puede mejorar. Veamos qué habilidades tengo. Martillo del honrado. Eso es nuevo. Es decir... No es nuevo, pero yo no lo tenía antes. Voy a usar mi cohete para llegar a los muñecos de entrenamiento. Es un servidor estadounidense, así que parece que son las dos. No son las dos ni de cerca. Muñecos de entrenamiento. Este es de nivel 85. Quiero matarle. Veamos. El martillo del honrado hace algo. Luego tengo que ponerme... Ahora no hay auras, creo. Solo hay sellos. Así que puedo quitarme esto de aquí porque ya no me hace falta. Esta bendición de poderío sí que me sirve. De momento. Sello de verdad. Provoca que los ataques cuerpo a cuerpo infligan un 14% de daño. Un sagrado extra. Eso es útil. Ahora tengo un sello activado. Y puedo usar mis sentencias, mis golpes de cruzado. Todo igual que en principio. Veis que hago unos golpes brutales. Siendo un pala que no sabe jugar con esto de momento. A ver, ¿qué más tengo así de guay? Aumentar el mal. No me va a servir. Voy a mirar mis habilidades. Un momento. Muy rápido. Me interesa enseñaros todo esto porque... Para los jugadores que seáis paladines sabréis que esto es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Y probablemente cuando haga mi guía sacarán la expansión en dos semanas y será completamente inútil. Pero ahí estará. Tormenta divina. Esto lo tengo aquí. Bueno, en general, eso es lo que tenemos. Voy a cambiar un poco la interfaz. Mostrar. Vale, da igual. El caso es que quiero irme a Pandaria. Quiero enseñaros todo eso de Pandaria. ¿Han actualizado ya el mapa del mundo? Sí. ¿Veis que el mapa del mundo está un poco distinto? Está un poco offseteado. No me gusta cómo ha quedado la verdad. Pandaria no me gusta cómo queda ahí. No está ahí Pandaria. Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos los turnos de Pandaria. Incluso tengo una cosa de arqueología ahí. Hay que ver. Bueno, la mayoría de mapas ya están hechos. Creo que ya se puede llegar a nivel 90 en la beta. Ya lo han actualizado todo. Pero veamos. ¿Qué quiero hacer yo? Ah, mascotas. Mascotas, mascotas. Me han dado un logro, por cierto. Pero no me sale ahora. Mascotas. ¿Cómo se abría el menú de mascotas? ¿Qué ha cambiado? Talentos, auras, poder sagrado. Esto es bastante útil. Te enseño más o menos lo que ha cambiado en tu clase. Pero no voy a entrar en eso. ¿Cómo se abría el menú de mascotas? No tiene ninguna letra. Guía de mascotas. A ver cuáles tengo yo. Arrastra el icono de mascota en una ranura de duelo. Puedes introducir a tus mascotas en la ciudad principal y reúne a más mascotas. Pues vale. Quiero encontrar un duelo, pero no con este. Quiero encontrarlo con... Vale. ¿Cómo puedo quitar la mierda esa? Vale. ¿Alguna cosa más guay? Por ejemplo... No, este no. Muy que nieve, no. Perrito faldero, no. Algo que sea más o menos... Alamurki. Joder, qué guay. Minithor. ¿Por qué no? Voy a usar Minithor. Y encontrar el duelo. A ver si funciona. Creo que no funciona. Me gustaría probarlo, pero parece que no. Pues... Vamos a intentar... Joder, cuánto ruido. Vamos a intentar buscar el acceso a Pandaria. Creo que sé dónde es, pero no estoy seguro. Y bueno, han cambiado varias cosas también en la zona de inicio Pandarin, pero no voy a entrar en eso porque no creo que sea muy relevante. Como muchas son voces o nuevas secuencias, cosas así. A ver, ¿tengo que hablar con Garros, quizás? Si tiene una quest Garros. Eso definitivamente. Pero creo que es para nivel bajo. A ver. Guíaos por estas palabras. ¡Lóctar Hogar! ¡Victoria! Por cierto, han actualizado Sigma Ignea, pero no voy a meterme ahí de momento. Instructor de paladines. ¡Uf! No, pero esos son niveles bajos. ¡Muerte a nuestros enemigos! ¿Veis que tengo un par de cosas nuevas equipadas respecto a lo que tenía en mis anteriores vídeos con el Andron pescando en Orgrimmar? Pero bueno, en eso ya me meteré más en mis vídeos normales con el Andron pescando. Envíame a Pandaria. Llévenme a este naufragio del tiburón. Llévenme a esta esperanza del grito infernal. No sé qué son estas dos cosas. Supongo que se envíame a Pandaria. ¡Oh! ¡Qué bonito este fondo de carga! Porque es de la beta del primer juego. De wow. Pilla un fondo de pantalla así. Yo lo he pillado en vivo. Vale mucho. Vale, eliminad que me había sacado el juego dos veces antes de poder cargar esta zona. Pero bueno, es típico en estos lares. Creo que me ha dejado en el lugar equivocado. Yo tenía que haber aparecido por aquí y no por la ciudad directamente. Pero bueno, estoy en la ciudad. Creo que hay una misión ahí. Desde luego esto no es el orden correcto en el que hay que hacerlo. Voy a coger esta cosa, de hecho. Aún no puedo volar por aquí, ¿verdad? Solo puedo... No puedo volar. Voy a coger el maestro de vuelo. Supongo que habrá que pagar tropecientos mil euros más para conseguir volar. Maestro de tallarinas. A ver qué tiene. Todo lo que sé sobre la cocina. Entrega la carta a Sunshin. Zarba Fangosa. Enseña en el mercado de alcohol. ¿Qué cojones son? No puedo llevar más. Inventario está lleno. Voy a vender mierda a propósito. ¿Dónde está el comprador de mierda? Mistros de alquimia... No hay compradores de mierda por aquí, ¿o qué? Sí, qué bonitas son todas las pandas. No sé por qué todas las pandas me salen con el pelo así verde enfrente. Pero bueno. Desde luego han mejorado muchísimo la resolución y todo esto. ¿Por qué veo una cosa de carreras ahí? No pinta nada. Han mejorado mucho la resolución de las texturas y todo. Porque ahora parece muchísimo más realista. Aunque en el fondo sigue siendo el mismo bufeo de toda la vida. Que bueno, el diseño artístico mola y eso. Pero sigue siendo feo. No sé dónde vender mi mierda, la verdad. Porque mirad cuánta mierda tengo. Más que nada tengo cosas de herrería. Porque estaba subiendo herrería al máximo. Y sí, lo conseguí. Hace bastante tiempo ya. Ahí está. Esta mejor compra, ¿verdad? Los taberneros compran cosas. Sí. No, no me gustaría comprarte. Me gustaría venderte. Pero bueno. Veis que tengo bastante de oro. Estoy tan desacostumbrado a manejar mi inventario sin... Sin add-ons. Me pierdo. La música es la bola. Ya os lo digo. Aquí abajo hay otra... No, es la misma misión, ¿verdad? O es otra. No, es la misma. Me gustaría ir a la zona de comienzo más que dar vueltas por aquí. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hola? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué coño me dio este tío? Carta. Una nota escrita con amor de un estudiante o un viejo maestro. A ver, yo me voy a pirarle aquí. Me voy a ir a... ¿En qué zona se empezaba? En el bosque de Jade, creo. Voy a irme a... A esta zona a ver si encuentro alguna misión que hacer. Joder, esto es precioso. Mirad todas esas estatuas y cosas. Y águilas nivel 85 o búhos. O lo que sea. Esto es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y es bastante grande. Fijaros, solo me he movido esa distancia en todo el tiempo que llevo. Joder, qué precioso es esto. Me encanta este palacio. Veo algo, veo algo, veo algo. Ya no lo veo. Alguien se lo ha... Se lo ha cogido. Hijos de puta. No, espera, sí que lo veo. Ahí está. Uh, las nuevas minas. Las nuevas menas. Son blancas. Hierro fantasma. Qué guay. Oye, ¿para qué lo cojo? No voy a subir herrería en la beta. 12.000 experiencia por un nodo de hierro. Y eso es 1%. En realidad es menos, pero bueno. ¡Hola! ¡Hola! No sé por qué lo hago. No lo sé. Perdónadme. Me da experiencia. Lo que quiero hacer es eso. Bajar abajo. Porque bajar arriba no es muy práctico. ¿Dónde cojones podría estar al principio? Sí, creo que está por aquí, ¿verdad? Aquí está el comienzo de la zona. Joder, es que tenía que haberme teleportado a otra cosa que no era esto. No, no voy a coger más minerales, tranquilos. Joder, hay muchísimos. Estos árboles son muy bonitos. Me recuerda muchísimo a la segunda... Bueno, la primera expansión de Guild Wars 1. Se llama para Factions, creo. No de la palabra Fax, sino de la palabra Facción. Y era una expansión preciosa. Además, se podía jugar sin comprar el juego original. Además, eso es lo que hice yo. Yo no tenía el Guild Wars original en el principio, solo tenía la expansión. Pero luego, me compré el original también porque me gustó mucho. Pero Nightfall, o como se llamara, no me lo compré nunca al final. Sin embargo, no sé qué de North, Eye of the North se llamaba o algo así. Eso sí que me lo compré. Era muy guay ese juego. De vez en cuando lo recuerdo. Y no sé, me gusta. Son buenos recuerdos. No sé dónde ir, la verdad. No lo sé. Lo suyo sería simplemente volver a Orgrimmar y coger otro teletransporte. ¿Dónde tengo mi piedra? Ahí está. Piedra de hogar aquí. Me temo que se me va a crashear otra vez cuando cargue Orgrimmar. Así que voy a cortar y voy a meter otra vez la grabación cuando vuelva. Vale, menos mal que cogí el teletransporte a esto de Puño Negrito Infernal. Porque iba justo en la dirección contraria. Veis que estoy aquí ahora. Y ni siquiera esto es la zona inicial. Porque la zona inicial está un poco más arriba o un poco más abajo. Creo que está un poco más arriba. O un poco más abajo. O un poco más arriba, no lo sé. Hablar con el maestro de vuelo. Que curiosamente es un maldito animal. Pero bueno. Ahí estamos. Creo que era un poco más... Sí, era más arriba. Me acuerdo porque sí que había venido una vez a Pandaria. Pero solo para ver si funcionaba o no. Y subí aquí para volver a Orgrimmar. Así que sí, irá por esta zona. No me toques. Es mono. A ver. Sí, esa es la zona de inicio. Creo. Un tauren raro. Es un monje de 85. No, no es que haya ningún viciado que se haya subido al 85 en un par de semanas solo para la beta. Sino que... Se puede hacer personajes pre-hechos. Yo no lo hice. Yo preferí... Coño, qué guay. Yo preferí... ¿Cómo se dice? Transferir mi personaje. H&M de Nathgrim. Nathgrim. Me suena mucho. Mientras recuperas el sentido, bla, bla, bla. Devuelve el H&M al general Nathgrim. ¿Lol? Eh... Vale, pues... El general está ahí. Aparentemente. Ajá. Joderos, tengo... Más de 10% de velocidad. Estoy durmiendo. Echándoos una siesta aquí. Selecciono tu recompensa. Mmm... Pero son toda una puta mierda. Pero valen un montón de pasta, así que... ¿Qué? ¿Mi arma? Toma. 52.000... Y 2.000 misiones completadas. Mirad que... Bueno. 52.000 experiencia por esa misión. Hay que joderse. Ah, la cabeza todavía me da vueltas. Vamos, muéstrame los restos. Aquí hay alguien... Cadáveres de José. José. Es José. Mata 15 José en el nafragio del tiburón celeste. Y además me dan más quests por ahí. Tengo que hablar con... Con... Con Nathgrim. Eh... Rescata a la maestra técnica, bla, bla, bla. Y rescatar a un mato de peña, como no. A ver, ¿qué más tengo que hacer por aquí, por la zona? Eh... ¿Dónde está la cuesta aquí? Lleva tres cadáveres de vanguardias de la catapulta inmóvil en el nafragio. ¿Qué? Por la olva. No sé cómo hacerlo, pero bueno. Yo lo hago, yo lo acepto todo. Acepto un montón de propuestas. ¿Qué es esto? Solenoide inestable. Reúne ocho solenoides inestables. Vale, aquí hay uno. Eh... ¿Qué es eso? Un ventilador. Y ahí a lo lejos hay otra misión. Sí, aquí está. Y un tío... Esto es nuevo, por cierto. Bueno, voy a hablar con el barril primero. Consigue cinco glóbulos de agua del lago. Y veis que ahora, además de misiones, hay como esta burbujita encima. Eso es una cosa nueva de Mr. Fandaria, para hablar con gente. He rescatado a este tío, aparentemente. Hostia, qué música más guay. Esto es nuevo. Espíritus de agua. Tengo miedo de hablar porque la música es demasiado preciosa. No se lo olvidó. Me acuerdo Dr. Who, no sé por qué. ¿No os parece? ¡Oh! Tortuguitas. Qué sonidos más raros se hacen, ¿no? Muere de él. ¿Habé el oxofismo? Oh, ahora es instantáneo oxofismo. Se me había olvidado. Muy bien Carne de tortuga cruda Joder, se ha tirado un peo Una tortuga pedorra Y la tercera bolita de esta mierda A mí Muerte Joder, si que hago Soy una máquina de matar Con este nivel incluso Y con este equipo Y con estos talentos Aunque bueno, mi equipo es bastante bueno Sobre todo para ser yo No me gusta robarme a mí mismo Hay monos ahí arriba Voy a matarlos Venga, baja aquí Baja aquí, bro ¿De qué sirve el arte de la guerra? Ahora que el extrofismo de todas maneras es Instantáneo Este tío Un pícaro Pesado Tengo que matar a 15 de estos Joder, esto será largo 35.000 de crítico Qué melón Ni qué mierdas Esto no es un melón Esto no es un melón Es una zanahoria Blizzard ¿Qué coño os pasa? Mmm, qué bonito Esto ya es con el símbolo de la horda Me gustaría tener una de esas en casa No, en serio Me gustaría ¿Qué son esas mierdas que volan por ahí? No lo entiendo Esto es muy raro Esto es muy, muy, muy raro A ver, peña Respawnead, porfa Que quiero mataros otra vez Voy subiendo muy lentamente Me he fijado Fijaros He subido solo 3% en todo lo que llevo Será bastante difícil Supongo llegar Del 89 al 90 Bastante muy difícil Bastante casi imposible Joder, cuántas rocas Espero que en la versión final También haya la misma cantidad Y así Subominaría en nada Y erraría también, espero Oh, Dios Subir erraría ¿Hasta qué nivel será? Hasta 600 Será una Una burrada Una auténtica burrada En cuanto a dificultad Subir erraría es De lo más chunguillo que hay en el juego Ahora los Bocadillos de texto son Semitransparentes Eso es un clink No me ha contado este No me has contado ese No te voy a contar Mi vida No sé si son tan débiles ellos O soy tan fuerte yo Que los mato en paquetes de 4 Y bueno Veamos Esto es té, ¿verdad? Esto es un té muy Muy bueno Té de tornillos ¿Qué les pasa a Blizzard? ¿Qué hacen? Quedan 4 4 solenoides Hostia, cuánta peña Ya llegó la base otra vez Tengo que Spiquear con un tío aquí arriba Aparentemente ¿Qué coño es esa mierda? Qué guay es Tengo que spiquear Con un tío aquí arriba Ahí está Con un solenoide Para mí Para mí Venga tío, dime cosas No, el solenoide es mío Nadie se lo lleva Per no rompe marchas Tú te vienes a eso Que te vaya bien Oh puter Eh ¿Cuántos más tengo que matar? 10 Se lo he matado a 5 Zorra Me lo ha quitado ¿Qué es eso? Un guardia terrorífico Es terrible Ajá Llevas armaduras de sed De Premade Yo llevo armaduras de Tierra No sé qué Porque yo soy la polla Y tú eres Inútil Venga Tú mueres No sé qué No sé qué Oh, música guay ¿Por qué no se recogen las cosas? Menos mal que eso no es ninguna manzana ni nada por el estilo Sí, calabaza indejada Por supuesto que sí Tío Claro Las calabazas de toda la vida son así Si es que Yo no discuto ni nada ¿Y por qué no se me lootean las cosas? No entiendo No puedo lootear cosas Fijaos Este se queda conmigo Me quedan Siete Tengo más calabacines La gente no se fija en que hay Bichos de estos ahí Colgando Son idiotas Son americanos O sea, son de Estados Unidos No quiero Despreciar a los De Sudamérica Es que Nadie se fija en ellos Está demasiado lejos Creo que hay una barra Por debajo de la barra Que no sé qué significa No sé qué hace Quedan cuatro Tendré que mirarlo Tendré que mirarlo A ver qué hace esa barrita ¿Veis que debajo de la barra De poder sagrado Hay dos Ranuras más Que se llenan a veces? Pues bien No sé para qué se ven ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Muérete Sí, tío Claro que sí Por matarlo tú Vas a obtenerlo, ¿no? Pues no Qué idiotas sois, gente En serio Tan difícil es mirar para arriba Ah, mejor para mí ¿Qué es este? Está fuera de mi alcance Es un tío raro Creo que esa barra de abajo Hace que se desate Cierta energía Que les hace más daño A uno A los enemigos Me falta uno Justo aquí Y... Muérete Sí, hago bastante daño No me quejo 69.000 experiencias Por esa misión A ver ¿Qué me falta por cumplir aquí? Barrica de agua fresca Espera Tengo que meter Las bolas de agua En el barril ese ¿Dónde están mis bolas de agua? ¡Hasta mis bolas! He dicho ¡Coño! Tienen que ser tres Busco cosas que tengan Número tres Estas ¿Eh? Una burbuja Pero no es vacío ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo ni idea La verdad No tengo la menor idea Solenoide Para mí ¿Qué es esto? Utilizo el despienzador Para Recuperar los suministros Ah, creo que tengo que Tirar esas cosas Que vuelan por ahí Pero bueno Eso ya lo veremos En el próximo capítulo Porque este ya es Bastante larguillo Espero que os haya gustado Esta introducción a Pandaria Como siempre Dadle like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!